LOS GRANDES POTRILLOS LOS GRANDES POTRILLOS Age con mis cincanteres con mi sabía el precio con el nombre te dejo a querer no poner en el barrio también va a podértelo comer creo que me enseñe a respeto para que en concreto no iban a morir ¡Aquí hace grifo! ¡Con la florita y chingados! 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 ¡No tardes en calar, chingados! ¡Y esa luna voy a cobrar! ¡Y que por la de San Antonio ¡Cuidado ese perro lo voy a amar! ¡Con la florita y chingados! ¡Con la florita y chingados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!